Buenos días, les doy a más cordiales de hoy días. Hoy día, miércoles 21 de junio del 2023, siendo las 9.33 del día de hoy, iniciamos con esta reunión de apertura de propuestas de la Administración Pública Local ADQLPL 007-2023 para la adquisición de 3.800 toneladas de esfalto y 36.000 litros de emulsión. A continuación, le pido a nuestro secretario técnico, todo ministro, por favor, se está dentro de adelante. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Atanasio Ramírez Torres. Ciudadano Edgar González Flores. Presente. Ciudadano Óscar Eduardo Lomelía Hernández. Presente. Ciudadana Carolina Servánchez González. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Ciudadano Jorge López Sosa. Presente. Ciudadano Gabriel Romero Ochoa. Presente. Ciudadano José de Jesús Reynoso Flores. Presente. Ciudadana Rosa María Robalca Banquijas. Presente. Ciudadano José Alfredo Martín Martínez Ibarra. Presente. Ciudadano Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadano José Luis Hernández Torres. Ciudadano José Torres Oseas. Les damos la bienvenida a los proveedores, representantes de las progresas. La declaración viene a la actual situación. De parte de Azul Azul Guadalajara, S.A.P.I. de C.B. Licenciado Humberto Rojas Bernal, si puede pasar al frente por favor, con tus obras. Carta 1 y Carta 2. Gracias. Gracias. Carta 3. Constancia de situación fiscal. Carta consecutiva. Copia del INE, representante legal. Anexo 1, propuesta técnica. Currículo de la empresa. Carta 4, de compromiso de entrega. Opinión de cumplimiento con fecha del 2 de junio de 2023 a las 11.30 horas. Anexo 3, carta de negociación. Anexo 3, carta de negociación. Anexo 4, carta de rehabilitación. Anexo 5, declaración de integridad y no colisión de proveedores. Les muestro el sobre de la propuesta económica de la empresa. La propuesta económica de esta empresa es de la cantidad de 6.613.855.000. 6.6 pesos, moneda nacional, neto. Les paso el documento para sus firmas. 6.6.855.000. 6.613.000. Gracias. Buen día, gracias. Gracias. Acta Constitutivo. Capuesta Técnica Nexo 1. Currículo de la empresa. Carta 4 de Compromiso de Emprega. Carta 5 de Compromiso de Precio Fijo. Carta 6 de Garantía de Productos y Servicios Exportados. Opinión de cumplimiento con fecha del 16 de junio del 2023 a las 13.52 horas. Anexo 3, Carta de Proposición. Anexo 4, Carta de Decreditación. Anexo 5, Declaración de Integridad y No Corrupción de Pobredores. Anexo 5, Declaración de la Propuesta Económica. La Propuesta Económica de esta empresa es de la cantidad de 6.993.000. Anexo 5, 268.80 pesos de moneda nacional neto. Les paso el documento para sus firmas. Suscríbete al canal. Gracias. 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 Gracias.